Bueno maestro, entonces cuéntenos usted, ¿viene a Bogotá? ¿Qué pasa? ¿Cuántos años duraron en Bogotá? O sea, el tiempo que ustedes estuvieron aquí, cuéntenos si grabaron, qué hicieron. Aquí llegamos y grabamos para el sello Vergara. Estaba Rojas Pinilla mandando. Yo le grabé al maestro Escalona varios temas en sello Vergara. Y cuando subió Rojas Pinilla estaba el doctor Tucio Pabón, el ministro de Justicia. Y entonces Rafael necesitaba una platica y no la tenía. Y le metió la demanda a sello Vergara y venido a mí. Él siempre me dice, Beto, Beto, me tienes que ayudar aquí. Rafael. Le dice, tú me teniste que grabar así. Yo te lo dije, pero yo no te confirmé nada y yo necesito plata. Voy a hacerte una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Voy a hacerte una casa en grande. Orla. José. Beto, 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 Beto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!